Yo sé que no entiendes, que crees que los sueños han desaparecido, que no hay tiempo para la pasión, que todo tiene una forma de ser y punto. Pero las cosas pueden ser diferentes. Hay muchas formas de lanzarse a la piscina, y en estos tiempos, no usar la escalera es una de ellas. Dicen que nuestra generación no tiene valores, que nos gusta perder el tiempo, cuando en realidad es todo lo contrario. No tenemos tiempo para aparentar, lucir o pretender ser alguien. Usamos todo nuestro tiempo para ser nosotros mismos. Y nosotros hacemos. Hacemos que cumplir nuestros sueños sea el objetivo. En que el camino sea duro y completamente incierto, disfrutaremos cada momento. Porque cuando el vehículo es la pasión por hacer lo que nos gusta, ¿qué puede salir mal? Somos una generación que vive de la pasión. La pasión por ser nosotros mismos y por cumplir nuestros sueños. Jeep Renegade. La pasión de una generación.